Dembélé vuelve a ser jugador del Barça, aparece ya por aquí, bueno David Sánchez ha quedado en que venía a las 12 menos cuarto, ¿vale? David Sánchez, recordad, David Sánchez que yo creo que le tiene más manía a Dembélé que el más madridista de los madridistas ¿Cómo estará David Sánchez hoy? Porque sabéis que Elena Condis y Dani Sanabre son muy Dembelievers Pero David Sánchez es un auténtico hater Primero voy a saludar y voy a presentar, si es que tenemos presentación de fichaje hoy también, es increíble A ver, le voy a preguntar a Álvarez Demón, ¿cómo tenemos la masa salarial de este canal? Porque yo creo que está pasadísima, ¿eh? Les presento, para hablar de números, al señor Ramón Álvarez Demón ¡Un aplauso para él! ¿Qué tal Rubén? ¿Qué pasa, hombre? Pues nada, aquí estamos Aquí estamos Con las últimas novedades, ¿no? Esto de Dembélé en enero, a ver quién lo habría dicho, ¿eh? Era increíble de vaticinar desde luego El Barça lo ha podido hacer, ¿eh? Lo ha podido hacer Sí, sí Fíjate que eso, que en enero plantearon una situación de o venta o grada, básicamente ¿Venta o grada? Y ahora es cuando está renovando, ¿no? O sea que el mundo del fútbol da muchísimas vueltas El mundo del fútbol da muchísimas vueltas Muchísimas vueltas ¿El Barça puede ficharle, pero no puede inscribirle de momento? Entiendo, Ramón No, todavía no Todavía no porque no ha activado esa segunda palanca Dembélé es como un fichaje a estos efectos Y por lo tanto Van a tener que vender ese 15% Para poder empezar a inscribir Tanto a Dembélé Como a Casey o Christensen, ¿no? Son jugadores que todavía ahora mismo no están inscritos Pero bueno Al Barcelona eso poco le importa Porque la liga empieza el 14 de agosto, creo Por lo tanto Bueno, mientras estén inscritos para esas primeras jornadas Es un poco relevante para el Barcelona Vale Voy a presentar al último fichaje de este canal En el chat Ya hemos dado una pista antes En el chat ya hemos dicho antes que Es culé Reconocido Y la gente ha preguntado ¿Antimadridista? Y digo, no lo sé Eso hay que preguntárselo al interesado Les presento a alguno Lo ha adivinado ya en el chat Señoras y señores Les presento a la última Ramón, ¿me puedes decir si este canal está pasado ya de la masa salarial? O sea, ¿podemos seguir inscribiendo? Igual tienes que plantearte alguna palanca Tienes que plantearte alguna palanca O vender algún activo, ¿no? Exacto Exacto Algo A lo mejor algo hay que hacer Pero bueno Afortunadamente va a ir a más el canal ¿No? O sigue yendo a más O sea que O sea que va subiendo ingresos también Sí señor Pues les presento ya sin más dilación al último Me hace mucha ilusión que esté aquí con nosotros Último fichaje De este canal Sí, algunos de ustedes lo habían acertado El señor David Bernabéu ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Rubén? Bienvenido Bueno, veo que estás claramente en la regla del 1-1 Como le pide la Liga al Barça Me la va vigilando Ramón por si acaso Porque yo creo que en cualquier momento pasaremos el 1-4 Sí, sí Ramón te ha dicho Hasta que no estéis en la regla del 1-1 Mira David Estoy mentirado Hay que medir Hay que medir los movimientos Hay que tener cuidado Le he dicho ahora a Dani Sanabre Que se pasa aunque sea un minuto por aquí Porque es que, claro, Dani Sanabre es Yo creo que el más Dembeliever de los Dembeliever No sé en qué situación estás tú, David Sí, Dembeliever El más Dembeliever de los Dembeliever Dani Sanabre Pero que ya en los últimos meses iba diciendo Lo mejor para el Barça Lo mejor que le puede pasar al Barça Es que se vaya Dembele O sea, imagínate Ya había claudicado incluso el propio Dani Ya no había nadie No, no, yo estoy lejos de ser Dembeliever Yo no lo hubiera renovado No lo hubiera renovado Y más con Rafinha encarrilado Y más con Rafinha encarrilado No, no, no Yo no lo hubiera renovado Me parece que Rafinha es mejor jugador que Dembeliever Sigo pensando que Dembeliever tiene muchas condiciones Pero es un futbolista que tiene dos problemas Para mí Uno básico Que no sabe jugar al fútbol Es bastante importante parece Es que tú puedes tener muchas cualidades Técnicamente ser muy bueno Las tiene Tiene velocidad Tiene explosividad Tiene uno contra uno Es desequilibrante Domina los dos perfiles Pero luego tienes que entender el juego Y para mí El que no entiende el juego No sabe jugar al fútbol Y luego Es un futbolista Que toma muy malas decisiones en los partidos Y te añadiría una tercera Bueno, toma muy malas decisiones Que de cada diez decisiones que toma Ocho igual no son las correctas Y eso le hace perder Te hace incluso Dejar de brillar en muchas acciones que él inicia Y la tercera que te añadiría Es que le falta mucho gol Le falta mucho gol Ha hecho dos goles Uno en Copa Otro en el Liga En los últimos siete meses Entonces yo creo que un extremo del Barça Tiene que hacer más gol Entonces yo no Yo sinceramente no lo hubiera renovado Porque además Así me lo dicta Todo el sainete Que se ha producido O sea, es impresentable Es impresentable No porque él no pueda elegir su futuro Él puede elegir su futuro Termina contrato Sino porque evidentemente No puede ser que el Barça Esté pendiente de su planificación deportiva En esa posición durante siete meses Por Dembélé Que ha tenido el rendimiento que ha tenido Yo creo que se queda Básicamente por Xavi Por Xavi Se queda por Xavi Sin Xavi No se hubiera quedado Por lo que ha apretado Xavi Y luego se queda Porque evidentemente Su agente No ha encontrado Esas ofertas Que pensaba que iba a encontrar De un futbolista Que quedaba libre No lo olvidemos Y acabas aceptando La misma oferta La baja que tenías Hace siete meses Y a la que en su momento Le dijiste que no O sea Con perdón Un auténtico porro Bueno, bueno, bueno Veo que Veo Escucha Pensaba que no había nadie A la altura del Haterismo De David Sánchez De Dembélé Pero Ojo que los Davises He debutado con ganas He debutado con ganas Es verdad que Lo que es difícil de entender Es el doble movimiento De Dembélé Y Rafinha Al final Claro que son jugadores diferentes Rafinha es más pensador Digamos Y Dembélé Es un jugador Más extremo puro Pero dices En la situación del Barcelona Que sí Que con el tema De las palancas Va a poder inscribir jugadores Pero en la situación del Barcelona Digamos que Depositar tanto ahí En esa posición Cuando a lo mejor Tiene los laterales Todavía pendientes De reforzar O cuando está Intentando la operación De Lewandowski O de Koundé A mí me parece que O sea Son muchos huevos En la misma cesta Es la sensación que me da Y de alguna manera También Y creo que lo explicaba David Comprometes un poco El fichaje de Rafinha Con la renovación De Dembélé Porque no le está dando ya Rafinha de partida A lo mejor El puesto De titular ¿No? De partida Sino que ya entra En una disputa Desde el principio Que puede estar muy bien Para el nivel del equipo Porque en teoría Crecen así Pero para un nuevo fichaje Que va a venir Con la presión del precio Que ha costado Eso hay a veces Que esa dinámica No es la ideal Entonces a ver A ver cómo lo resuelve Xavi Es una situación Bueno aquí hay varias Dime, dime Vas a decir Rubén Que aquí Aquí hay varias cosas Primero Yo creo que es una Es una clave importante En el fichaje de Rafinha El hecho de que Su representante sea Deco ¿Vale? Sin Deco de por medio No sé si esto se hubiera hecho Tendría que aclarar El Barça en el futuro Esa relación con Con el que fuera Gran jugador del Barça O sea En su día la portada En una entrevista En Racú Creo que dijo Que Deco no cobraba Del Barça Más allá de la comisión Que ahora pueda cobrar Por la operación de Rafinha Pero no cobraba Como empleado Pero sabemos Que es una persona Que asesora A la dirección deportiva Del Barça Y no sé hasta qué punto Alguien que asesore A una dirección deportiva Puede a la vez Ser representante De un futbolista Que es un producto Que le puedes vender Al club en cualquier momento Esto a mí me gustaría Que se aclarara Pero dicho esto Evidentemente Sin la presencia de Deco Esto hubiera sido Mucho más difícil Porque había ofertas importantes El jugador quería venir Pero Deco las frenó En su momento Porque si no Hubiera sido difícil Que el Leeds Hubiera podido resistirse A venderlo A otro equipo de la premia Eso para empezar Luego Yo creo que el Barça El movimiento que hace es Vamos a ver Xavi creen Dembélé Pero todos sabemos Que no es un jugador fiable No lo ha demostrado Hasta el momento Entonces bueno Tienes ahí Otra carta Con la que jugar Que es Rafinha Que para mí Sobre todo en el juego Por dentro Porque si ya sabéis Que juega a la derecha Pierna cambiada Es turco más cerrado Que Dembélé Es un jugador mucho más Fiable Como decía Como decía Ramón Más seguro Es un jugador que decide mejor Que por dentro En espacios cortos Cuando la cosa se aprieta Bueno pues No comete tantos errores Que amenaza con el pase Con el último pase Con la pared Es que si llega Lewandowski David Es Rafinha Dembélé Lewandowski ¿Y qué pasa con Ansu? Claro Se nos ha olvidado Que lo ha hecho Un futbolista diferencial Bueno pero Yo he visto Que Xavi a veces Ha utilizado Dembélé En la izquierda Pero lo ha utilizado Como recurso Yo creo que en esa zona En principio Yo parto de la idea De que Xavi Va a dejar La banda derecha Como un Un margen de competencia Una posición Para la competencia Entre Rafinha y Dembélé Yo creo que para la izquierda En principio Tiene otras cosas pensadas Pero me preguntas Por Ansu Yo ayer vi a Ansu Primer partido La pretemporada Jugó Porque con la selección española No tuvo ni un solo minuto El año pasado jugó Ratitos En el tramo final Metió Algún gol Pero Todavía estoy Esperando Que Ansu Recupere La velocidad Y la exclusividad Ayer En Olot Eso no lo vimos Lo puso de nueve En los recorridos Entonces claro Hay que ver Lo primero que hay que preguntar Si vamos a recuperar Si vamos a recuperar La mejor versión de Ansu Si recuperamos La mejor versión de Ansu Yo creo que con lo que va a venir El tridente ofensivo Es Ansu En la izquierda Lewandowski De nueve Y en la derecha Dembélé O Rafinha Eso es lo que me parece Xavi tiene en la cabeza Pero claro Estamos hablando De la mejor versión De todos los jugadores Empezando por Ansu Claro ¿A ti te parece buen Fichaje Refichaje Ramón Lo de Dembélé? A ver Yo con Dembélé Siempre he sido más favorable De lo que es la mayoría De la gente Porque Si te vas a lo neto Al rendimiento A los números Que puede dar David Realmente son pobres Son muy pobres El tema es que yo le veo Tantas condiciones A ese jugador O sea Es tan bruto El talento que tiene El manejo con las dos piernas El disparo El físico Es un físico ideal Para jugar al fútbol Que claro Yo siempre tengo Entre comillas La esperanza O la incertidumbre De si en algún momento Puede explotar Y convertirse en un jugador Acorde a su potencial En la última temporada No se ha lesionado A partir de que reapareciera Creo que fue en diciembre O finales de noviembre Ha tenido una continuidad Y es verdad que ha dejado Muchas asistencias Pero poco Muy poco gol Creo que uno Contra el Linares Y poco más Y es verdad que al final Lo que rescatas es poco Pero yo en ciertos momentos De la temporada He visto que el Barcelona Se agarraba a Dembélé En ciertos momentos Del partido Porque es un jugador Que encara muy bien Que sabe enfrentar A pinchas cerradas Entonces Yo creo que para el Barcelona Es un movimiento Que tiene sentido Tiene mucho sentido Sobre todo Si es verdad Que acepto Esas rebajas Salarial Si todo lo que esté En torno a 6-7 millones De euros Bueno Es que esa es otra Ramón y David O sea Si esto Como parece que dice El club Es verdad Es una cagada De la gente De Dembélé Que se niega a renovar Pidiendo más pasta Y termina quedándose Por menos De la que pidió Y por supuesto Por menos De la que cobraba O sea Yo no sé Que clase de negociación Ha hecho Si Soko al final Ojo Ya ha estado Rubén Si todo esto es verdad Ha estado Dembélé 6 meses Exponiendo O sea Que cualquier lesión De las que ha tenido A lo largo de su carrera Le hubiese fastidiado El contrato con el Barça Porque el Barça Ya seguramente Se hubiese retirado De CESA Y ya hemos visto Que el mercado No se estaba desviviendo Por Dembélé Entonces Esto es verdad También Creo que al final A mí me puede gustar El jugador Me puede gustar El movimiento del Barcelona En este caso Aunque lo veo Un poco incoherente Con lo de Rafinha Como explicaba antes Pero el mercado También te ha dicho Que Dembélé Vale lo que vale Ahora mismo Que no tiene Grandes ofertas En el mercado Que un City De la vida Con Guardiola No se mete Que el Bayern Tampoco se mete Los clubes serios O el Liverpool Y que al final Pues El jugador Se ha ido quedando Sin opciones Porque el resto De equipos Han ido eligiendo Otros extremos Entonces Creo que Al final El Barcelona Está haciendo Una operación De mercado Pero Yo incluso Lo dije Incluso yo En otras circunstancias Para el Madrid Como apuesta Por el que apuesta Sabiendo que no puedes Depositar en él Mucha confianza Y a buen precio Pues me habría parecido Un jugador interesante Por lo tanto Para el Barcelona También Y lo de Cicoco Es tremendo Lo que hemos dicho Es que Cicoco le ha expuesto Al jugador A colarse Sin un contrato Directamente Le ha expuesto Este que no En enero Que era una oferta A la baja Porque pensabas Que como tu representado Quedaba libre El 30 de junio Iba a tener Multitud de ofertas Multimillonarias Y al final No nos engañemos Más allá de la Pretón que ha hecho Xavi con Dembélé Y que Dembélé Siempre se consideró Cercano a Xavi Que entendía Que era un entrenador Que había apostado por él Y por tanto Él siempre dijo Que quería quedarse Más allá de todo eso Dembélé Se ha quedado En estas condiciones Porque no ha tenido Ofertas importantes Si no Evidentemente De esa sensación De que Se ha quedado por eso O sea que Si le hubiera llegado El PSG Con 20 kilos brutos Hubiera ido Claro hombre No no claro Es que es De verdad Es terrible Es terrible Y bueno aquí O sea yo creo que Ha hecho mucho más Rídico el futbolista Que el Barça El Barça es verdad Que hubo un momento En que quedó dividido en dos Estaban por un lado La Porta y Alemania A nivel institucional Creían que este es un futbolista Que no debería vestir otra vez La camiseta del Barça Y Xavi apretó Para que la gente entendiera Oye Tiene contrato en vigor Y yo no voy a dejar A un futbolista Con contrato en vigor Hasta el 30 de junio En la grada Por cuestiones extradeportivas Lo voy a aprovechar Para mi beneficio deportivo Y por eso jugó Minutos en el final de la temporada O durante el último tramo Pero Más allá de todo eso Al final el Barça Acaba reteniéndole Con la idea Con matices Si tú quieres Pero más o menos general Que ya tenía en enero Y que el jugador dijo que no O sea que aquí El que ha hecho el ridículo Más espantoso Es Dembélé Y otra cosa que quería decir Con respecto a lo de Rafinha Porque mucha gente se pregunta Hombre Si renuevas a Dembélé ¿Por qué te gastas Lo que te vas a gastar en Rafinha Cuando tienes otras prioridades? Bueno Porque El Barça Tiene claro Que a pesar de que haya venido Rafinha Va a hacer seguro Dos fichajes más Y va a tener dinero Para afrontarlos Que son Lewandowski Y Kunde Con lo cual De ese tridente famoso Del que hablábamos Que ilusionaba a la gente Que era Lewandowski Kunde Bernardo Silva Yo creo que Bernardo Silva Hay que empezar A aparcarlo No creo que al Barça Le dé Aunque lo va a intentar La Porta Estoy convencido Pero no creo que al Barça Le dé Porque estamos hablando De un futbolista muy importante Para Guardiola Que ha jugado muchos minutos Este año en la Premier Con el City Y que no vamos a hablar De menos de 90 millones Entonces yo creo que Hay que empezar a aparcarlo Pero el Barça Tiene clarísimo Que Lewandowski Y Kunde Seguramente van a venir Lo digo por mucha gente Se pregunta Bueno te gastas 60-70 en Rafinha Pero si esto lo necesitas Para Kunde Bueno pero quiero recordar Que la semana que viene Se activa la segunda palanca Que es lo que permitiría Entonces hacer los movimientos Que querrían Ojo porque Aparece ya por este canal Pido un aplauso para él No sé si está hoy en Barcelona El señor David Sánchez ¿Qué tal? Muy buenas No no estoy Estoy en Madrid Escucha David Pensaba que había No había nadie más hater Que tú con Dembélé Y resulta que Bernabéu Está a tu altura O sea necesitamos a Elena Condi A Dani Senabreb Para compensar Este jaetarismo Con Dembélé Bueno es que yo creo Que es una obviedad Que es un tipo Que no ha rendido Es un tipo Que se ha impliqueado Entre poco y nada Creo que no merecía La renovación Creo que es indigno Para un club Como el Barcelona Que un tipo Como Dembélé Pueda acabar su etapa Como culé Estando 7 años En la primera plantilla Del Barcelona Tengo muchas dudas Del tajo salarial Que le han pegado Es evidente Que va a cobrar menos Pero creo que va a cobrar más De lo que muchos pensamos Me da igual si es variable Me da igual si es en fijo Yo creo que no merecía Seguir en el Barcelona Yo no entiendo Por qué va a seguir En el Barcelona Y no entiendo Por qué quieres ocupar Esa masa salarial Por mucho que Xavi Te lo pida Si has hecho el esfuerzo Por Rafinha A mí me parece Que es una ruina De operación Y me parece Que hay que ser Muy jeta Y muy caradura Para no tener Ni la valentía De afrontar Una rueda de prensa El día que firmas Una renovación Que no mereces De contrato Bueno esto iba a ser A las 12 en teoría Y se retrasa Por lo que me dice Víctor Navarro Que ahora conectaremos Con él en directo Desde ahí Desde el Camp Nou A la 1 y cuarto Firma privada 2 menos cuarto La firma pública Pero sin declaraciones A pesar de este Haterismo que hay Contra Dembélé Este canal tiene Sí Tiene un bastión Dembeliever Que viene a dar la cara Pasarse 3 minutos Para poneros En vuestro sitio ¡Danny Sanaure! Mira que elegancia Bueno está arrugada La camisa Pero bueno Me he visto Me he visto Por Dembo Por el Dembo Hoy es un día Hoy es un día Para estar elegante David Alegra esa cara David Sánchez David Bernabéu Alegrad vuestras caras Vamos a tener Tertulias maravillosas Lo del próximo año Hombre Sigue Radio Dembeliever Deberías pedir Lo primero Lo primero Lo primero Como Dembeliever Daniel Lo primero que deberías hacer Ante todo el mundo Es pedirle a Dembelie Que diera explicaciones ¿Por qué? Por lo mal que te lo he hecho pasar Hombre Porque llegaste a pensar Que se iba a ir libre Y al final se queda Oye Que dé explicaciones a la gente Que el Barça le convenza Mira Proteger a los jugadores No es esconderlos Como le van a esconder hoy Es decirle Mira chaval Con 25 años Tienes que salir ahí Delante del micrófono Y contarle a tus socios ¿Qué ha pasado? ¿Por qué este cainete? En eso estoy de acuerdo Yo quiero que haya rueda de prensa Siempre de todo el mundo O sea En eso tenéis toda la razón Pero vamos O sea No es Es una cosa de los dos De Dembelie y del club Yo creo que es más Un problema del club El club debería montar Una rueda de prensa Y obligarle a hablar Si no lo hace Claro Dembelie encantado de la vida Pero el club La ha renovado de temporada O sea El club ya no hace nada A punta de pistola Ahora es el club Que quiere renovar a Dembelie Le paga menos Yo encantado Yo siempre he dicho Que cobraba A mí me encanta Dembelie Pero yo siempre he dicho Que cobraba un sueldo desorbitado Entonces se queda cobrando menos Bueno ¿Dónde está el problema? Yo Yo era de los que pensaba Digo mira voy a escuchar La versión de Dembelie Y vamos a ver si me convence Que no lo creo Pero igual si me lo explica bien Lo entiendo Pero ya a la que han confirmado Que no iba a dar rueda de prensa Mi odio por Dembelie Va mucho más allá Que yo quiera que haya el Barcelona Porque macho Es que después de todo Lo que se ha dicho de ti De todo lo que se ha comentado Que seguramente Mucho de lo que se ha comentado Es mentira O no es verdad O no es la realidad Por eso Coño Sal Y explica Explica no Pero es que hay que ser muy cobarde Es tímido Es tímido David Es tímido No le gusta hablar Han colgado el vídeo Chorra ese De la pizarra lamentable ¿Te ha gustado o no? ¿Te ha gustado? Mira mira Me parece odio Lo podrían grabar Con una cámara de televisión Para empezar Y no con un móvil Mira mira que artista Mira como dice que no Mira que culé Esto es un tío Que siente los colores Mira 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 como Oye chihuahua Oye Y todavía gracias No te cree nadie Dani Y lo de la rueda No te cree nadie tío Podría haber renovado Hasta 2027 El tío Y ha tenido piedad de vosotros Lo de la rueda de prensa El club lo hace Para proteger a Dembélé El club también piensa Que es mejor Que los medios de comunicación Pero como Como saben Por donde van a ir las preguntas Porque la primera va a ser Están muy contentos Y la segunda ya va a ser Pero no tenías mil ofertas Pero no vino tu respuesta De un día en el aeropuerto Que le estaba llamando Ya pero 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 mira Él puede decir Que se queda por casa Que siempre ha querido Claro Si el curso oficial Perdona eh Ahora dejo hablar a David Su discurso oficial Siempre ha sido Que se quería quedar Igual que el del club Siempre ha sido Que quería quedar con él Lo que pasa Que no se ponían de acuerdo En la cantidad Pero él siempre podría decir Si hiciera esta rueda de prensa Que no lo va a hacer Y yo estoy de acuerdo Que lo debería hacer Pero él siempre puede decir Que él siempre ha dicho Que se quería quedar Pero si no ha hablado nunca Yo nunca No, mira Lo dije Yo lo No, no No solo una rueda de prensa De presentación Cuando le ficharon En cinco años Pero Y ayer lo dije en la COPE Es decir Si tú pactas Tú pactas Tú pactas con Tú pactas con el Barça Un discurso ¿Vale? Si el chaval no se atreve Y tal Pactas con el Barça Un discurso Oye, mira No hay problema En decir las cosas Oye En su momento Yo siempre he querido quedarme Se lo dije sí a Xavi Entendimos De como un acuerdo Con mi representante Que en aquel momento La oferta que nos hacía el Barça Pues entendíamos Que podíamos tener algo mejor Han pasado los meses Hemos visto realmente Que nos han activado Las cosas como entendíamos Y al final Pues mira Por H por B Acabo cumpliendo Lo que yo quería Que era quedarme con Xavi Porque cree en mí Y tal Me quedo en el Barça Dos años más Y ya está A partir de ahí Preguntas, de acuerdo Pero tienes ahí Pues meter ahí a Mateo Alemán A la porta Bañado al chaval Pero coño Das la sensación De que sales públicamente Y das explicaciones No puedes Ignorar A los socios del Barça Que han vivido esto Estamos de acuerdo De forma grotesca ¿Eso es culpa del club? O sea ¿Estamos de acuerdo Que es culpa del club? Sí, sí No, no, no Eso es culpa del club Yo ya lo dije Es decir El club te dirá No, no Es que hay que proteger al jugador No, para mí Proteger al futbolista A veces es decirle Oye Con 25 años De embud Lo que tienes que hacer Es salir y dar la cara Chico Que ya eres mayor de edad Has tomado una decisión Ha pasado lo que ha pasado Durante 7 meses Sal y da explicaciones Yo sí Yo creo que el club Aquí tienes responsabilidad Si lo peor de todo Lo peor de todo Va a ser que El próximo 30 de junio Si Sokó Que es más jeta Que Dembélé Van a estar Enredando otra vez Y van a volver con él Teníamos una oferta Llegará del aeropuerto Un día Si Sokó Y en vez de Leonardo Pues llamará Chico y Meirestein Falsea el número De la agenda Van a estar enredando Por eso yo creo Que el Barcelona Firma Rafinha Yo creo que firma Rafinha Porque Xavi Le pide a Dembélé Rafinha es una cosa más De club Aunque con el visto bueno De Xavi Y porque están convencidos Que en Dembélé No pueden confiar Por eso que me extraña Que si ya no confía Pero David No, no Un momento Si tú estás convencido Que en Dembélé No puedes confiar No le renuevas Joder ¿A qué coño Lo han renovado? Bueno Porque al precio Que ha renovado De Dembélé Vete tú a saber Igual les interesa Y sobre todo Porque a lo mejor Xavi se ha puesto Muy pesado Que yo estoy entiendo No, no A lo mejor no Ha sido por eso Ha sido por eso Tienen una determinación Tremenda En todo lo que se está haciendo Y es la primera voz Del club ahora mismo Autorizada a nivel futbolístico Y le están haciendo caso En todo O sea Todo lo que va a venir Es porque lo ha pedido Y se queda Dembélé Porque él Porque él ha insistido Si no El club no era partidario ¿Qué te vas a vivir? A todo esto Desde que ha empezado No escuchaba Ramón Álvarez de Mont Nada de la masa salarial No nos ha tocado las pelotas Con la masa salarial Ahora va Ahora va Le está quedando Le está quedando Una sonrisa socarrona Porque yo he pensado Con todo lo que está pasando Otra liga Oye Que va a venir Lewandowski Y os va a pintar la carita Ramón Está preparando el golpe bajo Ramón Estoy muy tranquilo Desde la calalla De la Champions Y la Liga ganada La verdad es que se ven las cosas Desde la calalla Del campeón ¿No? Eso es Desde la calalla De la suerte Se ve todo de otro color Bueno, bueno Como vamos a empezar A sacudirnos con eso Dejadme que despida Dani Senebre Que se ha pasado aquí Solo tres minutos Pero si no sabes Si le preguntas a Ramón Cómo han ganado la Champions Y no sabes ni contártelo Ahora te lo dice Ya verás como sí Dani Di lo que quieras Compañeros de 83 medios Con los que colaboro Que me están viendo aquí Que estoy de vacaciones ¿Vale? Que me paso Me paso a saludar a Rubén Y a todos Pero es que voy de puto culo Y además estoy de vacaciones Pero estoy montando Un pequeño tinglado Que David ya sabe De qué va Y estoy ahí Me gusta mucho el 8 Este 8 que tienes David En el VR8 Y hasta ahí puedo leer Muchas gracias a todos Y Alem en Belé Alem en Belé Adiós Dani Un beso Mucha suerte Un año más Un año más aguantando esto Un año más Bueno esperaros una cosa Que ahora hablamos De la suerte del Madrid Dice Bernabéu Y le contestará Bien contestado además Álvarez de Montt Porque claro Hoy clara superioridad Blaugrana Pero nos vamos en directo Aplauso para él No es Ibai Aunque lo digáis que sí Cabrones Es el señor Víctor Navarro ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Es el nuevo Ibai Es el nuevo Ibai ¿Qué tal? David Ramón Rubén Y a todos los que Están viendo Tu Twitch ¿Por qué ha pasado todo esto? Porque desde ayer Que se anuncia O que el club filtra Que hoy a las 12 Se le presenta Que va con la porta Que es en el Camp Nou Tarari 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 Hasta esta mañana Que los periodistas Que estáis ahí cubriendo El Barça Empecéis a decir Oye Lo de Dembélé qué Lo de Dembélé qué Y el club no sabemos nada Hombre forma parte del circo Tú piensa que para que acabe El culebrón Dembélé Tiene que acabar por todo lo alto Miércoles se filtra O martes Martes se filtra En un vídeo de Aubameyang Que está en la ciudad deportiva Que eso estaba muy bien O sea no es ni siquiera el club El que lo hace Es Aubameyang el que lo filtra sin querer Claro En un vídeo Y sale Aparece por ahí Dembélé Entonces le estalla El departamento de comunicación Del club En la cara Y no les queda otra Es que es perdóname Que yo estoy de vacaciones Y no lo sabía Estoy desconectado No sabía que esto había sido así En un vídeo de Aubameyang Que cuelga en Instagram Que está bromeando con Memphis Y se ve a la izquierda Se ve a Dembélé sentado Entre que sí y un tití Entonces claro Saltaron las alarmas Porque no tenía ni contrato Y hoy Y para hoy Estaba todo programado a las 12 Es que es muy bueno Y para hoy Estaba todo programado a las 12 Somos un meme Yo De verdad David O sea Es una maravilla Cubrir el Barça esta temporada Porque el Madrid está Claro No Esta temporada Perdona Que pueda hacer tres bestsellers De los últimos seis años Sí 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 Hemos vivido de todo Hemos vivido de todo Hemos llegado a hacer directos Desde la comisaría de las Coros Con Bartomeu Benz En casa En casa de Leo Messi En casa de Leo Messi Porque así Envió un burofax Y Víctor Navarro Diciéndome Ostras David Que no se acabe nunca esto Que no se acabe nunca Tiene emoción Y para hoy Estaba todo convocado A las 12 Ayer nos dijeron Sí A las 12 Acto Todo organizado Saldrá al césped Dirá unas palabras Pero no habrá rueda de prensa Y nada Y pasaban las horas No había convocatoria Y pasaban Y enviabas mensajes al club Y te decían No, no Tranquilos Que se mantiene Será este mediodía Tranquilos Y no enviaban nada No enviaban nada Hasta que han enviado Hace media horita Han enviado la convocatoria A mí me parece A mí me parece De verdad Impresentable Me parece un impresentable Dembélé Pero me parece Impresentable Que no tenga Lo que tiene que tener Para afrontar Una rueda de prensa Para dar Un mínimo De explicaciones Aunque sean mentiras Que yo ya sé Que tendrá Que mentir Más que decir la verdad Pero macho Muestra Un pelín de dignidad Y un poco de empatía Un jugador normal Es decir Es un jugador Un buen jugador Con mucho talento Pero que no sabe jugar al fútbol Me explico O sea Hace cosas que están muy bien Pero a la hora de la verdad Es el Vinicius De su primera temporada Lo que pasa es que Vinicius ha crecido Y este tipo lleva cinco años Para Dembélé este es doloroso El Vinicius de la primera temporada Era un meme en el Madrid Pues este es igual Lo que pasa es que este es majeta Pero claro es que Vinicius ha metido Cobra más dinero Vinicius ha metido El gol de la 14 Contra el Liverpool No, no Pero si te estoy diciendo Precisamente eso Que Vinicius era un meme Y ha crecido Y ha evolucionado Hasta lo que es en la actualidad Dembélé siempre ha sido lo mismo Y seguirá siendo lo mismo Y si fichas a Rafinha No tiene ningún sentido Yo si es que además Ya sé cómo va la historia Le van a pitar Si es que esto Va a empezar Dos partidos buenos Y al tercero Volverá el Dembélé de siempre El que arranca el partido Dos gambeteos Dos corridos por la banda Pondrá el balón En el córner opuesto Y se acabará Dembélé Que es lo que ha hecho Todo este año Supuestamente En su mejor temporada histórica Como futbolista O sea, no vamos a escuchar el ¡Qué bueno! No, no, no Durante el camión Sí, vamos Cada día Bueno, de hecho Tengo una cosa Yo creo Y espero Que Dembélé Sea suplente O sea, yo a Rafinha No lo tengo muy controlado Pero si pago 60 millones Si firmo a Levan 2 Si Ansufati está bien Solo espero y deseo Que Dembélé Sea más una alternativa Que algo titular Y aquí mira Ya hay expectación Aquí hay compañeros Bueno, oye Tampoco Tampoco veo mucho interés ¿Eh, Víctor? Bueno, están mirando el móvil Hay gente Hay compañeros Oye, espero que el día de Lewandowski Haya más medios de comunicación Hombre, sí Mira, te tengo que decir Por cierto, una anécdota Ayer El vuelo de Rafinha Que venía Rafinha Sí Y estaba todo el mundo Siguiendo el on-fly radar En la aplicación Que puedes seguir vuelos Tenía 4.000 personas Estaban siguiendo el vuelo Y la gente decía Oye, cuidado Porque cuando venga Lewandowski El vuelo de Lewandowski Ya reventará la aplicación O sea, ya será aquello 10.000 personas siguiendo Y Víctor, por cierto He leído en Pilt esta mañana Que Lewandowski otra vez Ha vuelto a llegar Hoy tarde al entreno Ayer llegó tarde Y hoy llegó a dejar tarde Sí Le están tocando lo que nos viene Bueno, ya habéis visto Yo no sé si lo veréis Sale Mateo a hablar Sale Mateo a hablar por teléfono Sale Mateo a Alemania Hablando por teléfono Queremos Zoom Queremos Zoom Zoom, Zoom, Zoom ¿Y cómo lo hago el Zoom? ¿Cómo estás haciendo? Acercándote Oye, exacto Víctor, grítale, grítale Mateo, ¿no dijiste que Dembele no? No, no, seguro no Mira, hoy nos enviará La convocatoria para mañana Para Rafinha Será oficial Porque es principio de acuerdo Pero será oficial como tal Y mañana en Rafinha A ver si hay rueda de prensa Y podemos preguntarles Por lo de Dembele Aunque sea la presentación de Rafinha A alguien Víctor, Víctor Víctor, tírale Tírale a Mateo Desde aquí Mateo, ¿estás triste? Se ha metido hacia ahí Hablando por teléfono Es muy habitual ¿Estás triste Mateo o no? Escucha, para Mateo Yo creo que a Mateo Le va a dar a Xavi Lo que pedía Pero él dirá Yo te lo doy Porque soy el director deportivo Y te lo doy Pero si fuera por mí Le había mandado Tomar por el culo Yo creo que En la cabeza Bueno, yo me acuerdo Yo me acuerdo Yo me acuerdo El día El día que Deciden que no viaje a San Mames Yo estaba Donde está ahora Víctor En la ciudad deportiva Pero en la otra puerta Por donde entran los jugadores Y salió Mateo de buena mañana El Barça Iba a primera hora A Bilbao Para jugar la Copa Y bueno Me encontré con Bueno, me encontré Le vi Le abordé Él iba en el coche Le dijo No viaja Dembélé ¿No? Viaja Usman No viaja ¿No? Y me hace así Con gafas de sol Con unas ganas De que no viajara Tremendas Si fuera por Mateo Dembélé No estaba en el Barça Ya Total Ahora Hay que poner en valor El trabajo de Mateo Yo entiendo que Al final Con palancas Sin palancas Vendiendo derechos Hipotecando el club Que es lo que tienen que hacer Repito Para todos aquellos De no, es que hay pataña en el club Es que no hay otra O sea, no hay otra Es eso O tirarte cuatro años Sin competir Y yo entre lo malo Y lo peor Prefiero simplemente lo malo Creo que Mateo Está haciendo un gran trabajo Porque yo creo que Está consiguiendo Ilusionar a la gente Con las incorporaciones Después pasará Lo que tenga que pasar Pero por nombres Y sobre todo Me refiero Si llega Lewandowski Y ya no te cuento Si llega Koundé Mira, mira Llega Joan Laporta Llega Joan Laporta Al despacho En directo Zoom, zoom Ahí está Ese es el zoom No sé si lo veis arriba Hay dos tipos Hablando por teléfono Van de blanco Van de blanco Los dos de abajo Arriba está Laporta Y le acompaña detrás Un hombre de seguridad Si no vemos a Jan Es que estás muy lejos No, estoy aquí Pero es que con esta aplicación No sé hacerlo Si no giraría la cámara Yo es que tampoco sé Si en el stringer Se puede hacer el zoom o no La verdad No tengo ni puta idea No, con esta no Con otra sí Con otra sí que sé hacerlo Pero con esta no Pero bueno Que ha entrado Que está Joan Laporta Por aquí Hablando por teléfono Ojo, que se cuecen cositas En la ciudad deportiva ¿Eh, Víctor? Sí Gracias, Víctor Hasta ahora Un abrazo Hasta ahora Que os he cortado a vosotros Ramón, te he escuchado muy poco El madridismo ¿Cómo ve esto? El madridismo se pregunta Yo creo, ¿eh? Porque yo veo a mi señor Marco Madrid Está diciendo Pero vamos a ver ¿Un club arruinado Va a ser el que más dinero Se gaste en fichar En la temporada? ¿Qué es esto? Ramón Somos club estado Somos club estado ¿Cómo fichamos esto? Somos el Barça, Ramón Somos el Barça Siempre volvemos Es que tengo mucha envidia De la cantidad de información Que ofrece el Barça De verdad que es un espectáculo Todos los días O sea, ya sabemos Que en Vía Beneto Se cuecen cosas Casi todas las noches Se cuecen cosas y personas Todas las noches En Vía Beneto O sea, cuando el Madrid Se reúne con alguien No sé si lo hacen en Ginebra O donde lo hacen Pero no nos enteramos de nada Así que Lo primero a decir Que el Barça es fascinante ¿No? En ese sentido Vamos a ver Yo creo que El Barça está Está haciendo algo Que es sumamente arriesgado ¿No? Si nos ponemos a hablar en serio Porque evidentemente Está sacrificando ingresos futuros A costa De Mejorar su situación Al presente ¿No? Pero hay varias formas De mejorar tu situación Al presente Tú puedes Vender patrimonio Pero a costa De irte quitando la deuda ¿No? Y de respirar más Y poder competir En breve En las mismas condiciones Que el Madrid Por ejemplo O puedes hacer Lo que está haciendo El Barcelona Que es Sanear una parte Pero otra parte Destinarla A un proyecto deportivo Que en algunos casos Es a corto plazo Porque si tú fichas A Levantoski Evidentemente es un fichaje A corto plazo No estás pensando En un proyecto Con él Estás pensando En un rendimiento A dos años Dos o tres años Como mucho ¿No? Entonces creo que Desde mi punto de vista Sacrificar parte del futuro Acosta De tan corto plazo ¿No? Me parece muy arriesgado Más teniendo en cuenta Dos circunstancias Una Que el Barcelona actual Sin fichajes Ya no estaba tan lejos Del Madrid Ya no Ya no Ya no era un equipo Que dices Seguro 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 Que va a volver a fracasar Otra temporada O esa era mi sensación Por lo menos Y dos Que incluso haciendo estos fichajes Por supuesto Que el Barcelona Subirá A nivel deportivo Pero tampoco Tiene ninguna garantía De títulos Creo que el Madrid Se ha reforzado muy bien Y que Quiero decir que Por mucho que fiche A Lewandowski A Koundé Y a estos jugadores El Barcelona va a competir mejor Pero Sigo viendo equipos Más sólidos A nivel europeo Para ganar la Champions Y sigo viendo que el Madrid Es un rival Seguramente más estable Que el Barcelona ¿No? Entonces Digo No sé No están comprando títulos Con esto Pero sin embargo Sí que están comprometiendo El futuro ¿No? Entonces Yo no lo entiendo No entiendo El fichaje Rafinha No lo entiendo Por ejemplo Yo no entiendo Gastarte 58 más 9 Creo que son ¿No? En variables En un jugador Que con 25 años y medio Nadie Tiene catalogado Como crack Absoluto ¿Vale? Y siendo brasileño Esto llama la atención Porque normalmente Porque normalmente los brasileños Suelen explotar un poco antes ¿No? Son muy exuberantes En ese sentido Entonces A mí me llama la atención O sea Creo que Creo que Hacer un esfuerzo Por cundeo Por levantos Que es algo Que puede entrar En mi lógica Porque son jugadores De rendimiento Inmediato Y absoluto Y son jugadores Ya muy contrastados Pero por ejemplo Un refuerzo Como el de Rafinha Yo no lo entiendo ¿No? Entonces Y más cuando Renovate en Pelé Lo que comentaba antes Entonces A mí me genera muchas dudas Creo que a corto plazo La ilusión está justificada En el barcelonismo Porque Van a tener un equipo nuevo Prácticamente Pero No sé Le veo las patas cortas A este proyecto Bueno a ver Yo primero Hombre Que a Ríasas Es obvio Porque No en el caso del Barça En el caso Incluso del Madrid Cada próxima temporada No hay nada Que te pueda garantizar Que ganes O que vuelvas a ganar ¿No? El Barça Viene de una época Que lleva seis años Sin competir en Europa Pero no solo sin competir Haciendo el ridículo En las grandes plazas No solo no ha competido Sino que ha salido goleado El año pasado El equipo Tiene dos meses y medio buenos Y termina mal Yo no tengo tan claro Es decir Es verdad que en la segunda vuelta Casi casi Xavi Hace más puntos que el Madrid Pero no tengo tan claro Por sensaciones Que con lo que tenías Te diera Para volver a ser un equipo De verdad competitivo A lo largo de nueve meses ¿Vale? Lo fue durante dos meses y medio Pero durante nueve meses No lo fue También porque La Porta se equivocó No echando a Koeman Cuando le doy a Charle Trayendo tarde a Charle Y bajo mi punto de vista Etcétera Para que la gente Para que la gente se reenganchara Para que hubiera ilusión Y para que la gente Gane o no Tenga la sensación De que Vuelves a tener algo en el campo Que te permita ir cada 15 días Al estadio Entonces Claro El otro camino ¿Cuál era? Decirle a los socios La verdad Que yo siempre he insistido ¿La verdad cuál es? La verdad es Que vienes de una situación económica Muy complicada Por mala gestión Y que seguramente A corto plazo No tengas los argumentos necesarios Para competir como club Con los más grandes Sobre todo en Europa Entonces Contarle a la gente La verdad Es decirle Mira Estamos en el desierto Es una travesía Va a durar 2, 3 años Vamos a ir haciendo Lo que podamos Pero olvidaros De que cada año Aunque seamos el Barça No somos el Barça Que fuimos Vamos a intentar construir Un Barça Que se acerque a lo que fuimos Pero mientras tanto Entendéis Que igual no podemos Otrar Fíjate lo que has dicho David Que tú has dicho Podría haber elegido Entre decirle la verdad Al socio U otra cosa Y ha elegido la otra cosa Eso es Eso es Es que Esta temporada de gendido En el sentido de Rubén Tienes que ajustar el discurso Y contarle a tu gente Realmente Dónde estáis No puede ser que digas Hay que recuperar Nuestra historia con la Champions Nuestra historia de éxito Con la Champions Volver a ganar títulos Cuando realmente Igual la plantilla No tiene nada que ver Con esto que estás diciendo Era una posibilidad Pero también Tengo que decir Que eso Para que sea Una posibilidad real El contexto El entorno Tiene que entenderlo Y todos estamos De acuerdo En que si tú Vendes esta realidad Cuando lleves tres meses En la liga Si estás a diez puntos Del Madrid O en la Champions Te vas pegado La gente te va a decir De todo Entonces bueno Yo creo que hay que Buscar un equilibrio El Barça Al Barça A la porta Concretamente hay que pedirle Que haga las operaciones Que pueda hacer Si puede hacer Todo lo que se está diciendo Que se puede hacer Que lo haga Lo que hay que pedirle al Barça Es que no haga las que no puede hacer En un club Que tiene mucha capacidad De endeudamiento Perdona Rubén No que te digo Que tú dices Hay que pedirle al Barça Que haga las que pueda hacer Y yo digo Y hay que pedirle Que no haga las que no puede hacer Porque es que esto Eso le ha pasado ya los últimos años Claro Claro Es que A ver A mí lo que está haciendo La puerta No lo diferenció mucho De lo que hacía Bartomeu De verdad lo digo Porque al final Bartomeu Hacía una serie De operaciones Artificiales Para arreglar Los temas Pero la puerta Lo que está haciendo Es un ceremonio Y fíjate David Para mí Para mí Para mí No tiene nada que ver A ver Para mí no tiene nada que ver Levanta Es que es una certeza Vale Pero Lewandowski Va a llegar al Barça Para ocupar una posición ¿A quién llamará a mí no? A mí no Sí Que este año Para mí No Pero A Vameyan Este año Tiene que cobrar Lo que no cobró El año pasado Para poder inscribirsele Es un jugador De 33 años Es decir No es que sea mucho más joven Y tenga tiempo Por detrás ¿No? Para Para Digamos ser el relevo De Lewandowski Sino que son dos jugadores De rendimiento corto E inmediato Bueno pues A Aubameyan Te hace un buen final de temporada Mete creo que nueve goles En Liga Si no me equivoco O once Le vas a meter muchos billetes Este año A Aubameyan Y lo que haces Es destinar Los recursos escasos Que tienes Porque son recursos Que estás sacando A base de vender patrimonio En un delantero Que no es compatible Con Aubameyan Pero Ramón Si tienes razón En lo que estás diciendo Pero Aquí Hay solo una realidad Y es que tú Tienes que elegir Entre Estoy cuatro años Sin competir Ahorrando Como una ratita Metiendo dinero En la caja Y a ver si Arreglo un poquito El tema financiero O Seguir compitiendo Seguir manteniendo La grandeza del escudo Nivel Barça Para que me salgan Patrocinadores Inversores Fondos de inversión Y ganar títulos Yo creo que es inviable Un Barcelona Cuatro años Sin competir Inviable Pierdes mucho más así Que si arriesgas Y vendes patrimonio Y Ramón El ejemplo yo ya lo explico Muchas veces Yo tengo Yo tengo un piso en Barcelona Y no lo quiero vender Bajo ningún concepto Pero macho Si hay un día en el cual Mis hijos No pueden comer Porque su padre Ha perdido trabajo Lo voy a malvender Y la gente me va a echar en cara No, es que estás vendiendo patrimonio Ya macho Es entre lo malo y lo peor Pero el problema que yo veo ahí David Yo esto lo entiendo Pero el problema que yo veo Es que de repente Tú lo que hagas sea Vale, vendo esto Y en vez de para pagar mis deudas O para pagarle la universidad a mi hijo Lo hago en comprarme un coche En irme de vacaciones Entonces Sigues con el problema Siendo una persona feliz ¿No? Pero que el Barcelona Rubén Tiene que seguir compitiendo Que es una gran mentira Imaginar Que un club O sea El Milan se ha estado 12 años ¿No? Sin competir Podríamos decir Bueno La gente en Barcelona Entiende que eso no es posible En Can Barça O sea Que no puede ser Porque la gente en Barcelona Te daría la espalda Y ya no te digo fuera de Barcelona Porque en Barcelona Hay un vínculo sentimental Pero los millones y millones De seguidores que tiene el Barcelona Fuera de España ¿Tú crees que seguirían Manteniendo y consumiendo La marca Barça Si estás cinco años Sin comerte un colín? Yo creo que no Y el Barcelona tiene que ingresar por todo Y para ingresar por todo Tienes que seguir compitiendo Y yo entiendo a Laporta Que a lo mejor se calienta demasiado Y alguna operación Te la puedes ahorrar Y decir Oye chicos Si firmo a Rafinha Elijo O renuevo a Dembélé O firmo a Rafinha Pero las dos Me parece excesivo Bueno Supongo que alguna explicación habrá Y nos la explicarán Pero yo creo que Lo de No, nos mantenemos al margen Y pagamos la deuda Yo creo que es inviable Que Laporta Viene aquí para Intentar arreglar la situación Pero para seguir compitiendo Pero David Y es lo que tiene que hacer Es que el Barcelona Y el presidente Que herede a Laporta Lo vivirá Va a estar en una Desigualdad Con respecto a los grandes Sobre todo Con respecto al Madrid En los próximos 25 años Eso Vamos a ver El Barcelona ahora mismo Tiene una situación Pero Ramón Entonces los que han firmado Con CVC Para ti Lo están haciendo tan mal Como el Barça Porque es lo mismo Peor Ah vale Pues entonces Entonces diremos Que todos los equipos De la Liga Española de Fútbol Lo están haciendo mal Están hipotecando a sus clubes Menos el Madrid Que ojo Madrid lo está haciendo muy bien Y lo mantengo al margen Pero es que es una necesidad O sea Los clubes tienen necesidades Y esta la hacen Porque no les queda otra Pero fíjate David El Barcelona sobre todo Hay un mantra Que se repite mucho Que es que el Barça Necesita competir Para ganar títulos Y que con eso Volverán a subir los ingresos ¿Qué ingresos? ¿Vale? Porque hay que ir Hay que ir al detalle Los derechos de televisión Si suben Van a ir para otro El 25% La recaudación por el estadio Si sube Porque el equipo Es más atractivo No va a poder subir Porque el Barça Se va a Montjuic No sé cuánto tiempo Porque no va a poder competir En el Camp Nou Porque tiene cuatro años De atraso Con respecto al Madrid En la reforma De su estadio Si es el merchandising El Barcelona está dispuesto A vender el 49,9% De su retail De su negocio Bueno, pero Seguirás ingresando más No, pero Pero Ramón Pero Ramón Cuéntame cuál es el panorama Si no compites Si no elevas el nivel Si sigues teniendo Una plantilla residual En Europa Si sigues pegándotela En Europa Si en la Liga Sigues estando Por debajo del Madrid Es decir Es que Si Si el Barça No hace eso También corre el riesgo De Bueno, seguir igual de mal Casi dentro de un año Y seguir siendo Un equipo Que no atrae a nadie Has perdido a Messi Que ha sido Tu icono mundial Durante los últimos 16 años Y ahora Lo tienes Es muy difícil Encontrar a otro Messi Tardaremos 200 años No lo veremos Si vuelve a ocurrir Entonces Tienes Tienes que Cubrir La vacante de Messi Con un concepto colectivo Que atraiga a la gente Con un equipo Que realmente Atrape a los aficionados Yo entiendo Lo que dice Bernabéu Y lo que dice David Sánchez Yo lo entiendo Es decir El Barça no es un club Que se pueda permitir No competir cada año Porque es un club Tan grande Que no puede El problema es Que si la alternativa Es terminar convirtiéndose En sociedad anónima Porque no puede asumir Las deudas Ojalá Ojalá No, no Si ya Ya sé que tú has dicho Muchas veces Que venga un jeque Pero ese es un debate Que está ahí Rubén Pero que Si pasa Alguna vez Yo creo que queda mucho tiempo Nosotros no sé Si lo vamos a ver Te lo digo en serio Porque es Un debate Y yo estoy de acuerdo Con David No es un debate planteable En el sentido de decir Ostras Para competir consigo Con que clubes Igual tenemos que ir A otro modelo De hecho Reverter Ferran Reverter Se marchó del Barça Entre otras cosas Porque No porque entendía Que el Barça Debía ser una sociedad anónima Sino porque Por ejemplo Entendía que si se podía caminar Hacia el modelo Del Bayern de Múnich Que es 51% 49% Pero Que es planteable Pero Sabes que pasa Que abordarlo en el Barça Es muy difícil Por el contexto De la masa social que hay Yo creo que es imposible La mayor parte de la gente No lo entendería Yo creo que es implanteable Decirle a los socios Del Madrid o del Barça Que deje de ser suyo el club O sea Si eso tiene que aprobarse En una votación Para mí es implanteable Que se vaya a ganar Le hago la ola Si mañana nacerá Al que el IP dice Quiero ir a Barcelona Vamos Lo voy a buscar Y yo Lo traigo Como el Barça Búscate algo mejor Tiene esas particularidades Tiene las secciones Que son deficitarias Igual que lo es La sección de Banco del Madrid Es decir Llega alguien Un propietario Con ánimo de lucro Del Barcelona Y a lo mejor Lo primero que hace Es oye Las secciones Yo no las entiendo No entiendo La filosofía de este club De perder dinero Con las secciones O por ejemplo Esa identificación Con Cataluña Que es parte Del poderío del Barça También De su esencia Que también A lo mejor Alguien de fuera Eso no lo entiende O no lo potencia Precisamente Entonces Yo creo que Se habla muy a la ligera De lo que serían Para el Madrid y el Barça La conversión En sociedad anónima Deportiva Se ve que es como El maná La llegada de recursos Y ojo Porque estos equipos Tienen mucha de su fuerza Están precisamente En su estructura Actual Y cuando además Tú eres vendido Ya estás expuesto A alguien Que quiere ganar dinero Contigo Por lo tanto Veremos que hace Porque a lo mejor A la joya de la corona Te la vende A los 3 o 4 años Porque puedes Sacar más usualidad Es que te puedo tocar Un Peter Lim Es que no todos los jeques O no todos los multimillonarios Se gastan la pasta O te puedo tocar El del Málaga Yo te digo Que si el Barcelona Sale al mercado Os aseguro Que el jeque Que venga Es un jeque Jeque de verdad Vamos No tengo ninguna duda Porque no es lo mismo Con todos mis respetos El Barcelona Que el Valencia Que el Racing de Santander Que el Sassuolo Yo estoy con David Creo que es un debate Que en Barcelona Hace mucho que suena Pero que al final Va a ser muy complicado Yo es que Como lo veo esto De otra manera Y yo lo que quiero es ganar Yo lo que quiero es ver Como Laporta Va colocando orejonas Como hace Florentino Colocando orejonas Una tras otra Y ahora otra aquí Y ahora otra aquí Como yo quiero eso Entiendo que es mucho más fácil Si viene un señor Que me dice el primer día ¿Queréis a Haaland? Sí Aquí lo tenéis ¿Queréis a Rafinha? Aquí lo tenéis ¿Queréis a Dar? Aquí lo tenéis Yo creo que es mucho más fácil Ganar así Que en la actual situación financiera Del club Yo creo que el Barcelona Volverá a ganar el Champions Pero no sé cuándo Pero ¿Sabes qué te digo, David? Que habría muchos socios Del club Con los que hablarías Y les plantearías este dilema Oye, a cambio de ir poniendo Más orejonas De las que hemos puesto Hasta el momento Tú harías esto Y habría mucha gente Que te diría que no Seguro Que no cambiaría Por tener más orejonas Un cambio O sea, tener otro modelo social O sea, hay gente Que le da valor A muchas otras cosas Que a nosotros A nosotros se nos escapan Yo he vivido el Barça Toda mi vida Desde que nací Y yo siempre me planteo Al Barça Decir, bueno En términos futbolísticos Un equipo que me ilusione Que me haga ir al campo Que me guste Y que gane Porque al final Levantar la bandera Azulgrana Y la señera Y levantar la bandera Del orgullo De no solo Por cómo ganas De lo que ganas Sino por cómo ganas Pues tiene que ver Con el fútbol Al final Si el equipo de fútbol No gana Esto no sucede ¿No? Pero hay mucha gente Que tiene Que tiene en consideración Otras muchas cosas Como decía Ramón Que igual nosotros No tenemos en cuenta ¿No? Entonces sería Imposible 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 Mira Mira Nacer Que ahora está empeñado Con lo del pádel Y vamos Es que ya lo ha conseguido Es que lleva Por cierto Por cierto David Que sacas un tema Muy bueno Ojo Nacer Alkelaifi Está creando Una competición Paralela en pádel Al margen Del status quo ¿No? Ah sí La superliga Al lado del World Padel Tour O sea La superliga del pádel Eso es Y sin embargo Nacer Alkelaifi Es partidario De la superliga del pádel Y luego se carga La de fútbol Eso es Eso es Para que veamos Que bueno Que aquí valores Y principios Pues poquitos Evidentemente Más bien intereses Al final Alkelaifi Lo que está haciendo Es quedarse con la UEFA Que es Vamos El objetivo de perseguir Bueno Porque sabe Ramón Que la UEFA Le permite el valor diferencial A nivel económico Que tiene A la hora de ir al mercado Por ejemplo Cosa que en la superliga No pasaría Habéis visto La que ha montado En Roland Garros Alkelaifi ¿No? Pues ahora Ahora se vienen a Madrid Al Palacio de los Deportes Monta lo mismo En el Palacio de los Deportes O sea Viene a territorio hostil A montar su competición De pádel Alkelaifi Yo creo que la pregunta Desde fuera La pregunta que se hace El Digamos El culé Yo creo que tiene pocas dudas En decir Yo quiero un buen Barça Y quiero competir Ya veréis vosotros De donde sacáis el dinero O sea Yo al culé Lo entiendo Pero desde fuera Todo el que no es culé Piensa Pero vamos a ver una cosa Tío Se están gastando el dinero Que decían que no tenían Porque Laporta dijo Que llegó a un club arruinado Y lo que está haciendo ahora Es vender Bueno Parte de los ingresos Del futuro Para comprar ahora Entonces No debería gastárselos En arreglar el problema Antes que en comprar jugadores Aunque también puede ser Que es que él esté pensando En arreglar el problema Comprándolos Te digo una cosa Rubén En ese discurso Que hace mucha gente Con cierta base Sólida o real Porque el Barça Es evidentemente Que ha estado mal O está mal Económicamente Hay un poco de envidia también Sí O sea Hay muchos rivales Que tenían la percepción De que el Barça Iba a estar No lo digo por Ramón No lo digo por Ramón Pero Por Ramón también Por Ramón también Por cierto Una broma que no te han hecho nunca Ramón ¿Cuándo presentáis a Mbappé? He dicho esto Sigo Es increíble Un club que no ha ganado nada Esta temporada Es que se me ha ocurrido Se me ha ocurrido esto Hay que ser muy valiente Un club que no ha ganado nada Esta temporada Y que está medio en la ruina Y todavía es capaz De ir al Madrid Y me dile Mira tonto Que te ve yo No No pero Termino El título del Barça En estos tres años Es que Mbappé No haya fichado por el partido Eso lo dice David Sánchez mucho Uno de ellos Uno de ellos Sí Uno de ellos seguro Pero termino con lo decía Sí que hay algo de envidia En el sentido de que En muchos rivales del Barça Había la percepción No sé si te parece lo mismo David Había la percepción De que bueno El Barça va a seguir Vamos que van a fichar estos Van a tener Van a tener un equipo Pues fíjate Como terminaron la liga El año pasado A tantos puntos del Madrid En la Champions Pues les han Bueno les ha limpiado la cara Hasta el punto de ir a la Europa League Que no han podido Ni con el intrac de Frankfurt Bueno en fin Había la sensación de Sí bueno el Barça Va a seguir siendo esto En el futuro Más o menos Cercano Y ahora claro Están viendo Por lo que sea Por las decisiones Que ha tomado el club Con los compromisarios Que están sonando nombres Que mucha gente Incluso gente Del propio entorno Barça Creía que no iban a venir Y que resulta que van a venir Y entonces vas a tener De una atacada Vas a tener a Lewandowski Tal vez a Kunde Ha fichado a Rafinha Es que seamos serios David Nadie creía Lo que tienes Entonces dices Ojo 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 que igual estos Los pintan la cara El año que viene Ese puntito Rubén Existe Es que que el Barça Pudiera fichar A uno de los 4 o 5 Que han sonado La gente pensaba Bueno a lo mejor lo puede hacer Cuando active palancas Pero si el Barça consigue hacer Todo lo que dijo que iba a hacer Yo no pensaba O sea Quitando Bernardo Silva Que tú has dicho O sea si el Barça hace Rafinha Renueva Dembélé Lewandowski Kunde Es el club que mejor ha fichado Por supuesto de la liga Y te diría Yo como madridista Si pienso en frío Y pienso en el largo plazo Yo estoy deseando Que haga eso Especialmente el de Lewandowski Que es un fichaje A corto plazo Es un fichaje O sea Lewandowski no es fichar A Messi con 20 años ¿Vale? Lewandowski es fichar A un jugador Que se te puede caer En cualquier momento Igual que Benzema Por cierto Porque tienen la misma edad Que se te puede caer En cualquier momento Entonces A mí me parece De un riesgo absoluto Y muy corto plazista Lewandowski no va a crear Pero una cosa Pero una cosa Ramón Si el Madrid hubiera puesto Benzema Estuviera en el mercado ¿Tú crees que no habría cola Para intentar fichar A Benzema Con 34 años? Por supuesto que sí Pero no de alguien Yo no creo que tanta Porque son jugadores En el caso del Barça Cristiano salió al mercado Y cuando tenía una edad Todavía Y al Madrid le costó Sacarlo por 100 Viniendo de ser campeón De Europa Messi se fue libre Pero quiero decir Pero a mí Lewandowski Lo que te da Más allá de que espero Que de rendimiento inmediato Evidentemente Lewandowski Lo que te da Son dos años Seguramente Yo Bueno Este año lo he visto Físicamente muy de cerca Porque fui a hacer El Bayern Barça Y estuve el año El día anterior Haciendo el entrenamiento En la ciudad deportiva Del Bayern Y es que tiene un físico De 29-30 años Así de claro Te lo digo Pero bueno Independientemente de esto Lo que quiero decir Es que te puede dar Dos años De rendimiento Que te permitan a ti Crecer un poquito más Como club Económicamente Y dentro de dos años Intentar abordar Otro fichaje En esa posición Seguramente más joven De un talento importante Que ahora No puedes Porque Haaland Era inasumible Y porque no hay Mucho más Entonces bueno No lo veo Es que no lo veo Mal tirado No lo veo mal tirado A mí Lewandowski Me parece una Grandísima operación 50 millones Es mucho dinero Bueno Depende del rendimiento De Lewandowski Pero yo creo Que si tú te presentas En 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 Múnich Te recibe el Bayern De Múnich Le dices Me quiero llevar A tu jugador franquicia Leyenda de tu equipo De la Bundesliga En la óptima década Que menos Que pagues Lo que prácticamente Te está pidiendo O exigiendo El Bayern De Múnich Entiendo que hombre Por edad Y por amortización Serían 20 millones Sí Pero bueno Es un tipo De 30 40 goles Y que es una leyenda Del Bayern De Múnich Con lo cual Si lo quieres La pagas Que es lo que le pasó A la Juventus Con Cristiano Tenía la edad que tenía Venía de ganarlo todo Pero chicos Te estás llevando A mi jugador Leyenda franquicia Paga lo que yo te pido Claro Y una cosa Fichaje ruinoso Para la Juventus ¿Vosotros sabéis Lo que a la porta Sí ¿Vosotros sabéis Lo que a la porta Le pone Poder presentar A Lewandowski En un verano Donde iba a ser El verano de Mbappé Y os lo digo Y no es No es una intuición Es información esto Es que No, no Te digo una cosa Rubén Si hizo lo que hizo Presentando a Daniel Alves con 38 Y a Xavi Cantando el himno Yo creo que puede acabar Yo creo que puede acabar En Gallupo Si el Barça compra A Lewandowski Para mí es el gran Perdóname Ramón Para mí Si el Barça compra A Lewandowski Es el gran traspaso Del verano O sea Para mí no hay un fichaje Tan llamativo En toda Europa Entonces que el Barça Es el fichaje del verano Es un tío que lleva 7 años metiendo Más de 40 goles Claro El Barça ficha Al mejor jugador del mundo Hasta que le den el nuevo Para mí el fichaje Del verano Es Haaland por el City Bueno Es verdad Bueno puede ser Es verdad Bueno al margen de eso Pero fíjate David David Lo explica perfectamente Dice Tú sabes lo que le pone Este periodo del Barcelona Donde seguramente Haya títulos Con su presidencia Eso es lo mejor Para el Barcelona Esa es siempre mi duda Eso es siempre lo que trato Es lo mejor para Laporta Es lo que quiere decir Para Laporta sin duda Para Laporta sin duda Para el siguiente Ramón ¿De verdad piensas Que esto lo hace Laporta Por Laporta? Lo hace porque Es verdad que es muy forofo Es verdad que Es más forofo Que el mayor forofo Que va los fines de semana Al Camp Nou Pero lo hace porque Quiere ver a su Barcelona Porque él al Barcelona Lo siente suyo Y más ahora que es presidente Lo quiere volver a ver Competir y levantar copas No lo hace para que la gente Diga Oh que gran Porque al final Si firma a estos jugadores Y el año que viene La situación económica Es incluso peor Que la actual La gente se lo va a echar Y no gana Totalmente No tengáis ninguna duda Que si no gana Y la cosa va peor Le van a pedir que salga Que dimita Que se suba al globo Lo hace porque La Porta arriesga mucho La Porta arriesga mucho La Porta es de mi teoría De que para salir De la dramática Situación económica Del club Es más fácil O más rápido hacerlo Ganando Que no ganando Y no compitiendo Oye una duda Navarro Tú ayer fuiste De los que te comiste También a Rafinha Como su primo En la salida No no Yo estaba nulón Yo estaba nulón Y me libre Pero me lo habría comido La que le metió el club ¿Cómo haces el club? Oye le tiraron preguntas Le tiraron preguntas Y la secuencia vendía Con la gorra Que se pone así Y habría caído Oye Víctor En Olote Nos consta menú Embutido Butifarras ¿Qué comió? No me dio tiempo A ir a comprar butifarras Que quería ir por el casco antiguo No me dio tiempo Pero comí Ensalada de pasta De primero Y de segundo Patatas de Olote Que están buenísimas Luego lo acompañamos De un cortado Y eso fue el menú ¿Cómo son las patatas Olote? Perdón por el reconocimiento ¿Qué llevan? Como cualquier patata Pero están buenas Alcaliu Alcaliu Sí, alcaliu ¿Cómo se dice aquí? Porque te digo una cosa Porque te digo una cosa Yo me imaginé la escena Para quien no lo conozca En Olote Además Se come fantásticamente bien Hay unos embutidos maravillosos Las butifarras son Escandalosas Yo me imaginaba la escena De la porta En una fábrica de butifarras Y que le asaltar Y que iba a decir Una auténtica barbaridad Me la he tragado La bulifarra O cualquier cosa Sí, sí Toma Aquí la tengo Tengo a Lewandowski Después de lo de la Junquera Yo me temía lo peor ayer En Olote Donde por cierto Ojito al nuevo Pedri Que ha firmado el Barcelona ¿Eh Rubén? De Olote Ojito Bo Deja de vender humo Que ya te estáis fichando bastante Pablo Torres Muy bueno Muy bueno Ojito Ojito Ramón Muy bueno Pero también nos vendisteis a Ricky Puig Está un paso el Bernabéu De convertirse en su jardín Que nos vendisteis a Ricky Puig También como el nuevo Messi Eso Bernabéu Eso Bernabéu Yo no Hombre Nuevo Messi Nuevo Messi No No llegué tan lejos Tan lejos no llegué Bueno Navarro ¿Qué pasaba por ahí? Muy bueno Muy bueno Bueno Tengo aquí a un compañero Tengo aquí a Toni De relevo Que bueno Toni Yo no sé Este espectáculo Este circo No sé qué te parece Esta firma de Dembélé Esperando que cruce Guzmán la pasarela Entre como dominado Al despacho de Mattel Pero hacía un triunfo Pero hacía un triunfo Sí, sí, total Bueno, a ver Hace meses que el Barça Se ha convertido ya un poco En una serie audiovisual Con los restaurantes ahí filmados Las cenas Las comidas El Barça debería empezar a explotar Quizá A obtener más ingresos económicos A través de retransmitir Estas negociaciones Al menos Mira, le ayudarían Le ayudarían en la caja Porque por ahora No está sacando No está sacando ningún rédito Pero bueno Más allá de esto La renovación de Dembélé A ver Es verdad que ahora Te pones En modo ventajista Inevitablemente Nos ponemos todos Un poco en este sentido Pero si lo pensas en frío Cuando un jugador Llega Pasado el 30 de junio Y sigue Y no firma Y el Barça No le retira la oferta Esto es como Cuando estás enfadado Con tu pareja Pero no te vas a dormir Te quedas en el sofá Ahí de malas caras Pero te quedas en el sofá Es como Bueno, va Con una caricia Lo arreglamos Con lo mismo Es decir Dembélé y el Barça Estaban enfadados Pero ninguno Cerró la puerta al diálogo Y esto siempre es lo que cuesta más Porque cuando uno Cierra la puerta al diálogo El otro dice Vale, pues tú has sido el que has roto Hasta nunca Y eso no ha pasado Se hizo un intento Ahí en enero Cuando Mateo dijo Que Dembélé no iba a jugar más Ahí en mi opinión Mateo se equivocó Pero después de eso Ambos han mantenido No digo el contacto Pero sí la vía abierta Se han ido pasando la patata El uno al otro Sobre todo porque en el Barça Estaban convencidos De que Ousmane sí tenía algo firmado Y esto también hay que decirlo El Barça ha deslizado Durante meses Que creían que Ousmane tenía algo ya firmado Y se ha demostrado Que no era así No era así Ousmane no tenía nada firmado Avanzado Apalabrado Lo que queramos Pero firmado no lo tenía Y se ha demostrado Esto hay que decirlo En favor del entorno De Dembélé David Pero Tony Soy David Bernabé Pero Tony No tenía nada firmado Porque seguramente No tenía ninguna de las ofertas Que tenía Musas hizo con la cabeza No, no Porque si tú No, no Pero quiero decir Que no tenía nada firmado Porque no le habrá salido Ninguna oferta Que estuvieran los parámetros De Dembélé Cuando dijo en enero Que no al Barça ¿No? Si no hubiera firmado David Hubiera firmado Si te parece bien La oferta del Barça Y quieres seguir en el Barça Y lo tienes claro Y le estás diciendo cada día A Xavi Que quieres con él ¿Por qué no firmas antes? ¿Por qué tienes al Barça En vilo durante 7-8 meses? No, pero yo no digo Que la oferta le pareciera bien Yo lo que digo Es que el relato De que el Barça decía Que Ousmane no quería renovar Que era todo comedia Porque lo tenía firmado No era verdad Luego, evidentemente Jugó su estrategia musa Pero las cosas Hay que decirlas El Barça Hizo una lectura Que resultó Que no era cierta del todo Porque Dembélé No tenía nada firmado Simplemente Musa quiso jugar fuerte Al póker Para sacar el máximo posible Después le habrá salido Mejor o peor Pero no tenía nada firmado Eso es verdad Que no tenía nada firmado Es evidente Bueno pues Tony Te mandamos un abrazo Muchísimas gracias Por cierto Relevo tiene Twitch También Sí Yo creo que el Twitch Ahora es un carro Al que todos Nos estamos subiendo Y vamos a ver En qué acaba derivando Pero está claro Que es la moda Nos vamos a ver todos ahí Está claro Sí, sí Bueno tío Un abrazo Muchas gracias Un abrazo Hasta luego Seguro Víctor Es el único jugador Me cuesta No faltarle al respeto De verdad Me tengo que frenar Porque es que me parece Tan impresentable Lo que viene haciendo En cinco años Que no entiendo Como se le puede perdonar A Lejera Bajo el argumento De no Es que lo quiere Xavi Bueno me da igual Que lo quiera Xavi Es que yo soy más de Xavi Que Xavi Incluso que su padre Joaquín Pero 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 es que Es que Hay que decirle que no En según Qué situaciones Y a Xavi Hay que explicarle Mira Xavi Nos parece muy bien Que quieras a Dembélé Que es muy importante Para el proyecto Pero es un tío Que no se ha comportado Como merece Un club como el Barça Pero David Seamos serios Que te vas a levantar Del asiento En cuanto a metas dos goles Jamás Que los vas a celebrar Que le vas a aplaudir Jamás Jamás Imposible Rubén Si tú estás Te veo Veo un editorial En Despierta San Francisco A Lej Dembélé Jamás Mira de hecho Hoy escribo en marca Y le zurro un palo O sea Esto ya es por defecto Tengo una compañera Que es Sonia Yalmá Que es más de Dembélé Que de Anisana Abre De Cataluña Radio Y ayer me escribió Porque Ayer o antes de ayer Porque hablé en el partidazo De Dembélé Sí Y me dijo Vale ya con lo de Dembélé Y le dije No, no Es que no voy a parar Es que esto va a ser así Hasta que Dembélé se marche A no ser Bueno salvo 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 Pero que no la pase A cinco años ¿Tú crees que por un gol Ante en Linares Mereces que te renomen el contrato? Estoy empezando Estoy empezando a conocerte David Sánchez Cada vez que sientes Rabia por algo Alargas las consonantes Jeta Barriga Indigno Vamos O sea Solo faltaría Que no diga algo Si el problema no es ese El problema es Que no lo pongan Ante los medios de comunicación Para que le pregunten De todo Pero lo decía Víctor antes Da igual Es que en lo de Rafinha A la porta y a Mateo Le van a preguntar por Dembélé Yo no sé si estará Mateo A lo mejor se tapa Y ponen a Isla de Cruyff Porque si va Mateo No, mi Mateo Víctor Mi Mateo Porque Mateo es un grande No se tapa Por cierto que Mateo curra mucho Pero tío Es envidiable su 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 estado físico y todo Bueno, bueno Su estado físico Está guapo cabrón Está guapo Es un auténtico fucker Es un empotrador nato Sí, sí Siempre lo decimos Es un empotrador Sí Pedimos perdón Pedimos perdón por el nivel técnico Al que subimos este canal ahora Pero efectivamente El tío es que está guapo Va a reventar Está tío Vamos Yo sí me gustaran los Los hombres Te aseguro que Mateo Yo Le había caído Le había caído Un mensajito privado Por Instagram Tienes un DM Tienes un DM Le hubieras hecho Match en Grindr Sí, sí Un corazoncito Un corazoncito Le había caído Bueno, Víctor Bueno Bueno, os pido paso En cuanto tengamos a Dembélé por aquí Os pincho Muy bien, tío Un abrazo Venga, hasta ahora Ramón Te veo ahí tranquilo Viendo los toros desde la barrera Aplaudes el espectáculo Para el Madrid Para el Madrid Desde tu punto de vista madridista ¿Es bueno que Dembélé se quede en el Barça? Habiendo fichado también a Rafinha Yo creo que tiene un riesgo ahí el Barça importante Es lo que explicaba antes Yo creo que va a ser muy difícil que funcionen los dos En el Barça o no Es la sensación que tengo Es decir, que triunfe Rafinha y triunfe Dembélé Va a ser muy difícil Dembélé entre otras cosas Porque lleva cinco años sin triunfar realmente Entonces creo que toda esa inestabilidad Para el Madrid puede ser buena Porque ahora el Madrid Uno de los activos que tiene Es la salud del vestuario Tiene un vestuario al que Fijaos lo que os digo Todos queríamos Todos los madridistas Queríamos el fichaje de Mbappé Por supuesto Para mí el jugador Que está destinado a ser el mejor del mundo En los próximos diez años Pero entrañaba un pequeño riesgo El fichaje de Mbappé Y es un jugador que viene con el show que ha montado ¿No? Porque podría haber venido Después de todo el show que montó Y entra en un vestuario En el vestuario campeón Que tiene unos roles muy definidos ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, que ya me está vendiendo Ramón Que al final es bueno Que en Mbappé no ya venía al Madrid No, no Yo he empezado diciendo que Era un fichaje que todos queríamos Y que seguramente en el futuro Todos querremos No, pero es así El Barcelona ahora tiene que Encontrar ese vestuario Que también Que respete los roles Que encuentre el sitio de cada uno Y eso creo que puede crear Inestabilidad Pero una cosa Ramón Hay menos roles Establecidos En el Barça todavía Yo sí creo que pueden convivir Rafinha y Dembélé en la banda Primero hay muchos partidos Nos olvidamos que tienes que tener recambios Hay muchos partidos Muchos partidos antes del Mundial En tres meses Se concentran muchos compromisos Y al final tienes que tener una plantilla amplia ¿Vale? Y sobre todo en posiciones importantes Las tienes que tener tobladas Yo no creo que a Xavi le suponga esto ningún problema Creo que era momento para los dos Es verdad que llega un momento de la temporada Donde los partidos grandes Se vienen Y tienes que tomar una decisión Y a todos los jugadores les gusta jugar los partidos grandes Pero sí creo que son Sí creo que son compatibles En todo caso Veo más Veo más difícil La cohabitación entre Lewandowski Y Omeyang Por ejemplo Porque Omeyang Se siente un futbolista importante Y va a dejar de jugar muchos minutos Si viene Lewandowski Que no en el tema de Rafinha Y Dembélé Que además Que además pueden jugar Incluso juntos arriba Uno en cada banda Es decir Hay muchas posibilidades Lo de Lewandowski Y Omeyang Lo veo más complicado Sobre todo Cómo se lo va a temar Omeyang Va a ser el suplente Del EVA Eso está claro Claro A Omeyang ya le estás diciendo Que a pesar de haberlo hecho muy bien Y de que le estás pagando mucho dinero Bueno Fichas a un jugador Que en teoría viene a A ocupar el 80% Que es mucho mejor Fichas a un jugador que es mucho mejor El contrato de Omeyang Pasa a ser cómo Es decir Se lo quedan en propiedad Durante cuantas temporadas Dos años más lo tienes Lo tienes dos años más Y ha cobrado esta temporada Muy poco Primero porque Perdonó pasta al Arsenal Y segundo porque Perdonó pasta al Barça De cara a años venideros Porque el Barça No lo podía incluir Dentro del Si lo quería firmar Y ya esta media temporada Tenía que incluirlo Dentro del límite salarial Y si no lo hacía Por una determinada cantidad No lo hacía Pero claro Aquí ningún jugador Te compra el muñeco Si no se ha cambiado de algo Pues entonces Yo me ajusto este año Pero el año que viene Es un poco lo de De Jong Lo de De Jong Que ahora se le pide rebajas salarial O venta Pero dices Oye es que De Jong Ha diferido Lo que O sea Ha cobrado durante dos años Menos de lo que iba a cobrar A cambio de Llevarse la mortera de ahora Por supuesto que el Barça Es legítimo Que intente bajarle el salario O venderle Pero es muy Es legítimo totalmente Por parte de De Jong El querer cumplir su contrato También No digo que Si Obameyang es suplente De Lewandowski Que lo va a hacer Y se cabrea Pues bueno Se espera el 30 de julio Y se le pega una patada En el trasero O sea es que el Barcelona De donde viene Tiene que aprender A que lo primero es el club Y si alguien se cabrea Solo hay una salida Que se marche del club Es decir Se acabó lo de los chantajes Entre comillas De pongo mala cara Si no juego Que si no tal Es que se ha acabado Es que se ha acabado A partir de ahora Y sobre todo macho Si no se lo han permitido A Leo Messi Que se tuvo que ir Por la puerta Atrás del Barcelona Todo lo que venga Ya es pequeñito Pero te digo Te digo una cosa David Esto Xavi no lo va a permitir Mira Os voy a contar una cosa Que es información Estos últimos días Xavi al vestuario Ha sido muy claro A los futbolistas Con los que no cuenta Que ayer por ejemplo Ni tan siquiera viajaron a Olot Les dijo Oye Yo no os voy Entre otros Yo no os voy A separar Del equipo De la plantilla Y conmigo entrenaréis Hasta que encontréis equipo Y tal Solo lo haré Si veo dejadez O falta de actitud Ni crecer Tiene que para el resto También vale lo mismo Evidentemente Pero para los que saben Que igual no van a estar Es decir De entrenarse Bueno como se está entrenando Un poquito Levantoos Que en el Bayern Esos dos últimos días Nada de nada Y les dijo muy claro Solo os separaré Del grupo Si no me entrenáis Con actitud Y representando Lo que representáis Mientras estéis aquí O sea que Xavi No va a permitir Y menos a Dembele Por el que le ha dado La cara ante todo el club Que le haga una mala cara El día que lo cambie Vamos Te lo puedo garantizar Yo creo que ahora La situación es A ver En lo deportivo El Barça Fijaros los nombres Que hemos hablado Obamellam por supuesto Que ha sido el máximo goleador Del Barça esta temporada Suplente Suplentísimo De Lewandowski Si llega Pero y Ferran Que ha sido el último Gran fichaje del Barça Por el que se pagaron 50 o 60 kilos Es que todavía No hemos hablado de Ferran O sea Hemos hablado de Rafinha, Dembele, Ansu En esos tres primeros Para las dos bandas Y Lewandowski ¿Y Ferran? Soy muy de Ferran Vaya por delante Que soy muy de Ferran Que no compro la moto No es que falla mucho Bueno Yo creo que es un tipo Que te genera tantas cosas Que es evidente Que debería de De marcar más Pero es que Es un jugador muy bueno Y yo creo que cuando Dos entrenadores Del calibre de Xavi Luis Enrique Lo consideran Tan pieza fundamental De sus proyectos Quiere decir que algo Bueno tiene Es decir Yo a Ferran Sigo confiando en él A muerte Sigo pensando que es Una grandísima operación Y que fue un acierto Su fichaje La temporada pasada Es verdad Por 60 Por 60 Porque la pregunta de Rubén Es esa yo creo Claro 55 No lo digo Porque si Son solo 80 Estos son 55 No pero bueno Pero 21 Pero 21 años Pero Ramón Hay una cosa que no entiendo Vamos a ver Primero Con 21 años 21 años Lo firmas por 60 Pero por 21 años El Madrid ha fichado A un chaval de 22 años Por 100 millones Y nadie dice nada Y aquí estamos poniendo en duda Que Ferran se ha fichado Por esta cantidad Que es un futbolista Que es internacional Y creo que es El máximo goleador De la selección española En los dos últimos años Y escúchate Una cosa Que la temporada es larga Que el Barça ahora mismo Sacando a Memphis Que yo creo que lo van a meter En el mercado Te estás quedando Con Dembélé y Rafinha Para una banda Con Ferran Torres Y Anzu Para la otra Y con Abemai Con Aubameyang Y seguramente Lewandowski Para el puesto del 9 Oye tienes a 6 delanteros Yo he visto Yo he visto tridentes brutales En el Barça Que nada tiene que ver con esto Pero una nómina De 6 delanteros Como estos Claro El tema es El tema es Lo que el madridismo Mira desde lejos ¿Cómo puede hacer eso el Barça? Estando en la situación económica Que está Y luego Yo creo que es otra pregunta Que es el madridismo El Barça se ha gastado En un suplente Que es Ferran Torres Porque nadie le da titular 60 millones de euros O 55 Es la situación en la que está Aunque tenga 21 años No ha sido suplente hasta el momento Rubén Ha sido casi casi siempre titular Escucha ¿Cuánto ha sido titular de Fesón? Si el Chupati vuelve a ser El 80% De lo que ya era Bueno vale Es mucho mejor jugador No y aparte Que yo no digo que este mal Gastar 60 millones En un suplente de 21 años Yo lo que digo es que En esta situación Gastarte 55 60 millones de euros En un suplente Es arriesgar mucho Aunque tenga 21 años Está muy bueno Rubén Jovic costó 60 Y decimos que Un desastre Un desastre Y Jacer 100 Pero no en un club arruinado Que es lo que digo Perdona Perdona Pero es que Jovic lo decimos ahora Cuando se pagaron Nadie dijo que Jovic era Una estafa Porque no sabíamos Que le podía aportar Al Reramarín Y porque tenía clubes interesados Que querían pagar esa cifra Ferran Torres Para mí Ha demostrado en la selección Y en todos los equipos Que ha jugado Que es un jugador de ese precio Que es mejor ficharlo por 25 Evidentemente sí Pero es que Si tú que es un jugador Y te interesa mucho Pagas lo que te pide Y creo que Ferran Torres Si lo tienes Le penaliza el tema de los goles Si lo tienes Y no comprometes al futuro del club No es lo mismo Perdona Es que para fichar Para inscribir a Ferran Torres Tuviste que renovará Un Titi Creo que es de 2026 Y que Por un ejemplo Vamos Claro no Y ahora por ejemplo Para fichar Le van dos Quimas Cundema No sé qué Tienes que vender El 25% de tus derechos de tele A 15 años O a 10 años Pero ahora El problema será un Titi Ya pero es que ahora mismo Ya pero es que ahora mismo Es imposible O sea en cada ficha que caga el Barça El discurso entonces va a ser el mismo Rubén O sea diremos de cualquier fichaje diremos Bueno es que claro Por ese precio Y comprometiendo el futuro A largo plazo del club Es que Es que si no haces lo que estás haciendo No puedes fichar Eso es Es que no puedes fichar Por el tema del límite salarial Porque no te caben No porque no puedas Como club endeudarte Para cometer operaciones de este nivel Es que después tienes que tener la garantía Que los vas a inscribir En el mismo mercado Que Ferran Se movieron Blauvich y Luis Díaz ¿Vale? Blauvich es otro tipo de jugador Que creo que salen por 60 años Y 5, 70 Pero Luis Díaz Es un jugador de banda ¿Vale? Claramente Salió por 45 millones Luis Díaz Sí Pero yo te digo Tú tienes la certeza Te voy a hacer una pregunta Ramón ¿Tú tienes la certeza Que Luis Díaz Si va a buscarlo el Barça o el Madrid Le van a pedir 40 O 25 O le piden más? Es que Yo creo que Tú crees que si Choumeni En lugar de fichar por el Madrid Hubiera fichado por algún club De la liga francesa Hubiera fichado por algún club de Alemania Hubiera fichado por 100 Siendo el mismo jugador Luis Díaz ficha por el Liverpool Choumeni va a fichar por el Liverpool Esto es más viejo que el balón Esto es más viejo que el balón El Liverpool estaba dispuesto a pagar Los 80 más 20 por Choumeni Igual que el Madrid Pero Luis Díaz lo sacó por 45 Yo creo que en el mismo mercado Ferran Torres Por 55 60 Lo que sea En el mismo mercado Que Luis Díaz sale por 45 Y como insiste Rubén En una situación precaria Donde no te puedes permitir equivocarte O sea Es mucho más importante para el Barça Que para el Madrid No equivocas A mí me encanta Luis Díaz A mí me encanta Luis Díaz Por cierto Hizo una final lamentable Sí A mí me encanta Luis Díaz Hizo una final de Champions lamentable Por cierto Pero me encanta Luis Díaz Que ha hecho una segunda parte de temporada muy buena Pero cuando fichas a Luis Díaz Antes de ver a Luis Díaz O sea Cuando fichas a Luis Díaz Cuando fichas a Ferran Torres Cuando fichas a un futbolista Y lo estás fichando No tienes En ningún caso Siempre la garantía De que te vaya a salir bien Esto no lo sabes ¿No? A mí no me parece Es decir Estoy de acuerdo con David Yo creo que el Barça Hubiera tenido que ir a por Ferran Torres Cuando se marcha el Valet Y cuesta lo que cuesta el City No Es que así hay muchos casos Es que el Barça Tiene que trabajar también en esta directa Hay muchos casos Por ejemplo Lo que ha hecho con Pedri Está muy bien Lo que quiere hacer con Luis Molero Todo esto está muy bien ¿Vale? Y esto tienes que implementarlo Pero no siempre puedes hacer eso No, pero yo lo que digo Por ejemplo Que me parece un buen jugador Mira El Barça Puede apostar A Ferran Torres 60 millones de euros En una situación desahogada Te voy a poner un ejemplo Para que no sea el Barça El Madrid Fichar a Vinicius Por 60 millones de euros O a Rodrigo O 50 Los que costaran Fue un riesgo asumible Por la situación económica del Madrid En la situación económica En la que está el Barça El Madrid No hubiera pido No hubiera sido responsable Que fichara a esos tíos Siendo grandes promesas Por ese dinero O sea Yo lo que Tú dices Tú dices Es que si no No se puede fichar Mi pregunta es Es que a lo mejor el Barça O mi reflexión es Es que a lo mejor el Barça Debería no fichar Y tú dices Pero entonces no compite Es que a lo mejor el Barça Pensando en su futuro Y no en el momento actual Tiene que pensar A lo mejor necesito No competir tres años Para limpiar la deuda que tengo Es que Cuando te va mal en tu casa Por llevárselo de fútbol Cuando te va mal en tu casa Hay veces que no puedes ir A fin de vacaciones Sí, pero Rubén Ya te lo he dicho antes Que está Yo he defendido Durante mucho tiempo Esta tesis Que tú apuntas Oye, tres años Compitiendo menos y tal Pero Recordemos el contexto Xavi coge al equipo Noveno en liga Hacía una encuesta Con los culés en la calle Y había dudas razonables De que el equipo Entraba entre los cuatro primeros Y se metiera en Champions De cara al año que viene Acordémonos Acordémonos Esta era la situación Noveno en liga Venía este perder En Campo del Rayo Y venía Xavi aquí Pensando que había Más plantilla de la que hubo Escúchame Claro, el Barça Tenía que hacer Algunos movimientos En invierno Porque si no Había mucho miedo en el club De que el equipo No quedara ni entre los cuatro primeros Claro, es que Se han vivido aquí situaciones Muy complicadas Y claro, al final Es muy difícil Dejar de pensar Que eres el Barça Yo he pedido ese esfuerzo Desde el 2-8 He pedido ese esfuerzo Oye, ya no somos El Barça que éramos Tengámoslo claro Pero sigue siendo el Barça Y al final Tienes un contexto Y un entorno Que aprieta Y el año pasado A media temporada Las cosas estaban Muy chungas Muy chungas Es verdad Sí, pero el tema es que No solo lo que se hizo en invierno Sino lo que se está haciendo en verano Que en verano Yo creo que el Barça Hoy sí que sabe Quien que no hiciese movimientos Es un equipo de Champions Sí o sí Es un equipo favorito Para llegar a octavos Como mínimo en Champions Sí o sí Y por lo tanto Cubre ya objetivos mínimos Con eso Entonces Es un poco la duda Que estamos comentando Siempre Oye Teniendo a Bameyan Me meto en Lewandowski Teniendo a Dembélé Me meto en Rafinha Teniendo a De Jong Imaginemos Imaginemos Me meto en Bernardo Silva He fichado ya A Christensen Tengo a Piqué Tengo a Eric García Tenéis mucha fe en él Tengo también a Bueno, o sea, David Que es un top 5 mundial O proyecto de top 5 mundial Ficho también a Koundé O sea Es un poco esto, ¿no? O sea Vivo como un rico Que se ha quedado congelado David Bernabéu En la lona En la lona En la lona Sí, que el que tiene En quien tiene confianza en Eric Que es este abollado Nadie más, ¿eh? Bueno, quiero decir Está abollado y mucha gente A mí A mí Eric García me parece Siempre lo he dicho Un buen central Me parece una buena incorporación Y creo que es un central Al cual se le utiliza Su trasero Para tizar a Luis Enrique Es decir Es verdad que ha fallado Porque por edad le toca fallar Tiene 21 años Pero no es ni medio normal El acoso Al cual ha sido sometido Repito Tanto en el Barça Como especialmente en la selección A mí me parece Que es un jugador Que no me O sea No me despierta dudas En cuanto a si tiene O no que jugar en el Barcelona Porque me parece Un grandísimo central De estilo Barcelona ¿Creéis que el Barça Puede pasar? O sea Me parecía buena reflexión La que hacía Ramón hace un rato De La Porta está pensando más en él Que en el Barça O sea A lo mejor para La Porta Es bueno Los fuegos artificiales De estos 4 o 5 años Pero quien va a pagar la fiesta Es el presidente Dentro de 10 Hombre De verdad pensabais que Tú imagínate Aquí La Porta Se amarra El pinturón Dice Vamos a minimizar gastos Dejamos de competir Porque no podemos Evidentemente invertir Para competir Y pelear Por ganar la liga La liga de campeones Pero es que La Porta Eso lo hizo por ejemplo No renovando a Messi O sea Fue responsable en eso Que no podemos No lo hizo Porque legalmente No podía hacerlo Ya Si hubiese habido posibilidad Lo hubiese hecho No, no Si hubiese acercado mucho Poder hacerlo No, no Bueno Entonces imagínate tú Si renova a Messi Y firma con tu VT Habría que escucharte a ti Ramón O sea Lo hubiese criticado Lo hubiese criticado Igual que la A B Yo lo que digo Lo que digo es que si La Porta viene en plan humilde Gasto cero No invierto No compito En 4 o 5 años No ha acabado con el problema del club Es que estoy convencido de ello Convencido O sea Es que imagínate la gente Que te dimite Del Barcelona Inversión Afición Simpatizante Si patrocinadores Yo se lo entiendo también Yo creo que le faltáis David Le faltáis el respeto al Barça De verdad os lo digo No, vosotros no Yo creo que el Barça Tiene un nivel de arraigo Y de grandeza Para sus aficionados Mucho mayor que el que le ponéis Vosotros muchas veces Desde dentro Yo creo que el Barcelona No pierde Tanta masa social Como creéis La perdió cuando se fue Messi Porque había mucha gente Que era de Messi No era del Barça Eso estoy de acuerdo Vale Pero una vez que ya se han ido Los que eran de Messi Joder Yo Vamos Y lo digo siendo madridista Pero yo creo que el Barça Es más grande de lo que creéis Muchas veces Ha vuelto a ver 4 años sin competir Ya el Barcelona Pierde su masa social Yo no lo veo Sinceramente Es que no lo veo Creo que es un Un bicho enorme Igual que el Madrid Entonces no creo que el Madrid Perdiese tampoco su masa social Por estar 4 años Sin ganar grandes títulos No, no, no Hay una diferencia muy grande Entre no ganar títulos Y entre no competirlos Porque yo Le acepto al Barcelona Que no gane títulos Que no gane la Champions Porque chicos No se gana cada año Pero sí que le exijo Al Barcelona Que compita Y pelee Como los grandes Por ganar la Champions Que es lo que No ha hecho Barcelona Los últimos 6 años Y yo creo que Un Barcelona 5 años Sin competir en Europa Vamos, pierde mucho más De lo que pierde Hipotecando El 25% De los derechos de televisión Muchos más Y además Y además hay otra cosa Yo creo que Es más fácil Plantear una transición De este tipo En el Barça Para mí es mucho más fácil Que en el Madrid Joder mucho Oye Tengo una cosa Menudo wifi Tiene Bernabéu Haga el wifi Bernabéu Bernabéu Hay que activar palanca Hay que activar palanquita Para ver si Menudo wifi Ha diferido el pago del wifi En 10 años Y ha vendido Los derechos audiovisuales Pero cuántas veces Se la ha cortado ya Ojo Y estando en casa ¿No? Sí, sí, sí Vamos, vamos Ni siquiera está de IRL Es verdad Por ahí fuera Oye voy a estar Os lo he dicho a vosotros Sí, ¿no? Voy a estar el fin En Amsterdam Allí en la Twitch.com No sé si os ibais A pasar alguno De los dos días O estabais liados Sábado y domingo Yo lo tengo complicado Porque yo creo que Estaré en Altamar Te puedo entrar Para saludar Qué bonito Gente con dinero Gente con palancas No, gente que conoce A gente con dinero Que eso es lo interesante Es más importante Es más importante No es importante Saber la solución Sino saber Quién la tiene Correcto Jamás Tendría un barco Hombre, si tuviese Mucho, mucho, mucho Sí, pero si no El otro día salimos 700 pavos Antes de salir Para llenar depósito Que digo Hostia, si yo pagara 700 pavos Es que yo La hipoteca Pago menos ya que eso Como ya he pagado He pagado mucho interés Llevo 20 años pagando Y digo Hostia, 700 Hay que tener amigos Sí Con barco No tener barco Sí ¿Tú tienes muchos amigos Con barco, Ramón? Ahora dice Yo tengo barco Yo soy el amigo Con barco Ramón Ten amigo Con barco Yo no tengo Yo no tengo amigos Con barco Pero estoy de acuerdo Con David Mucho mejor Tener un amigo Con barco Que barco Porque debe ser Un follón tremendo Aparte de la pasta Oye, pues David Cuento contigo Para meterte desde Altamar si tienes cobertura Y Ramón Si está alguno De los dos días Sobre estas horas De 11 a 1 Tú me avisas Me avisas Y si puedo meterme Me meto Vale, fenómeno Yo estaré desde Amsterdam Que hay allí una convención mundial De streamers En la Twitch.com Y estaremos por allí Haciendo tertulia Entrevistando a gente Van allí Todos los tops De Grefg Ibai Auronplay Y todos los tochos Van para allá No quiero hacerte daño David Pero es así La situación es esta A esta hora de la mañana Sí, sí Yo ya lo tengo asumido Que le dan a Xavi Lo que quiera Y yo solo espero Que Dembele haga Una muy buena temporada Ojo ¿Eres un poco feliz Aunque sea por Xavi O no? Ni siquiera eso te hace feliz Yo seré feliz Si Dembele hace una buena temporada De verdad No la del año pasado Que me vendió Mucha gente Que fue una gran temporada Dembele Y no es verdad Ahora, yo si Dembele hace Una gran temporada Y me firma Me invento 12 goles Vuelve a dar Más de 10 asistencias El equipo Gana algún título Gracias a la aportación De Dembele Diré, oye Por fin hemos visto Un buen Dembele Aunque hayamos tardado 6 años Pero yo si vuelvo a repetir Lo de este año Que ha sido nada Entre poco y nada Diré que ha sido una mentira De jugador Ramón Muchísimas gracias Un abrazo Si quieres el sábado O el domingo Pasarte Estás invitado Hacemos tertulia también Cualquiera de los dos días Me escribes Hablamos que a lo mejor El sábado tengo hueco ¿Vale? Venga, hecho tío Un abrazo Un abrazo A mí te digo una cosa A mí me parece Estoy muy a favor De la política De filtraciones Del Barcelona No, no, te lo digo en serio Yo creo que todo esto De retransmitir Las operaciones Las reuniones Las cumbres Yo creo que es una estrategia David Yo creo que es una estrategia Yo también Yo también Yo creo que la gente En casa lo ve y dice Coño, pasan cosas Coño, intentan cosas Eso es Pero es que Te digo una cosa Y no lo digo porque Yo sea del Barça Y no sea del Madrid Me parece mucho más Entretenido Para nosotros Y para los seguidores Del equipo en cuestión Lo de Barcelona Que lo de Madrid Y para el culé El culé está ahora mismo Ilusionado El culé está ilusionado ¿Es verdad? Sí En el Madrid Te esperas que no te enteras De las cosas No te enteras Si no llamas al presidente Si tú llamas al presidente Te lo va a contar Lo que pasa es que en Barcelona Pues tú no llamas a la puerta No te lo cuenta Pero ya hay filtraciones Suficientes Para que sepas Por dónde hay que tirar Si por Vía Beneto Aeropuerto Aeropuerto del Pras Un poquito San Juan de Fil La Casa de la Puerta Sushi 99 Ahí en el Turo Park Es decir Ya tienes ahí A mí eso me parece maravilloso Maravilloso Sí Sí es verdad Sí es verdad Bueno David Pues nada Que tengas buena tarde ¿Tú estabas alguno de los dos días? ¿Sábado me dijiste que sí? ¿O domingo? No me acuerdo qué día ¿O ninguno? Ah no, que estás en Altamar Coño Estoy en Altamar Ya te informaré Si tengo cobertura Si la cosa chuta Podemos hacer algo Vale tío Que lo disfrutes Un abrazo Sinvergüenza Chao